¡Ay, por favor! Ya, bonita, tú. ¿Tú te aseguras lo que me estás diciendo? ¿Eso es verdad, Aristóteles? Mi hijo apareció. ¿Dónde está? Dime, llévame con él, por favor. No, mi amor, ya, por favor, cálmate. Ya te lo va a decir, mi vida. Ya te lo va a decir. A ver, don Juan, aquí hay una foto de su hija. Por favor, Aristóteles, yo no quiero fotos, yo quiero verlo a él. Llévame con él, ¿sí? A ver, don Juan, el niño está en un orfanato al interior. Hay que hacer uno que otro trámite, ¿no? Usted sabe, pa' peleo y pagar una que otra cosita. No importa, no importa, Aristóteles, llévame con él, llévame a ese orfanato o lo que sea. Mi vida, yo te dejo en casa de tu tía, en el camino, ¿sí? Vamos, vamos. A ver, don Juan, las cosas no son así. Coronel, coronel, a lo mejor se lo pidieron así. Es un proceso, sí, escúchalo, no importa. Correcto. Bueno, la directora me dijo que el niño ha sufrido fuertes traumas psicológicos. Y no es recomendable que aparezca alguien diciendo que es su papá, por eso lo van a preparar. Y cuando el trámite esté listo, me lo entregan. Pero ya va, Aristóteles, y no lo puedo ver de lejos, aunque sea, no sea, a través de una ventana, como sea, pero llévame con él. No, 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 no. Ya, mi amor, mi vida, mi vida, yo te entiendo, yo, yo entiendo que quieras verlo, abrazarlo, besarlo, tocarlo, escuchar su voz, pero, pero mi vida, tú, tú tienes que hacer lo que dice el orfanato. No, no piense solo en ti, piensa, piensa en Juan Carlito, mi amor. Bonita, sí, porque pienso en él, es que quiero tenerlo a mi lado, sí, conmigo, conmigo, cerca de mí. Sí, yo lo sé, mi vida, yo lo sé. Pero tienes que darle gracias a Dios que Juan está bien, que Juan Carlito está bien, eso es lo único que tienes que pensar, mi amor. La cabaña está limpiecita, porque yo vivo acá. Lo que no hay es comida, pero si usted me da plata, yo voy y busco. Sí. Toma. Ok. No sabía que jugar al golf. Créeme que yo tampoco. ¿Y esta señora? ¿Tan elegante? De ella sí me acuerdo. Es mi mamá. Cuéntame, cuéntame de ella. Uy. Bueno. Ella era una mujer... Muy dura. A veces casi incomprensible, por decirlo de alguna manera. Tan dominante como cualquier hombre. Ella quería que yo fuese como ella. Decía que para que nadie me hiriera. Y fíjate lo que son las cosas en la vida, Magdalena. Terminé hiriéndome yo mismo. Curita, no puede ser. Es que... Es que Dios se reivindicó conmigo. Cuando uno se cree que está perdido, pues ocurre un milagro. Ay, mi amor. Mi amor, qué felicidad tan grande. Cómo me contenta verte tan feliz. Ay. Es que todo es... Todo es tan casual. Apenas ayer estabas en esa tienda y ahora... Y ahora, oye, llegó la noticia de que apareció Juan Carlito. Mi amor, qué felicidad. Es como si me hubieran dicho otra vez que... Que estás embarazada, ¿sí? ¡Es lo más grande de este mundo! Pero vamos a tener dos hijos. Dos hijos. ¿Escuchaste, bebé? ¿Escuchaste eso? Escuchaste. Vas a tener un hermanito. Y ahora vamos a jugar vejos. Con dos hombres en base. Porque ahora son dos. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Vamos a la vida, vamos al mundo. Pero ya va, tenemos... Tenemos que decorar el cuarto bien, ¿no? Vamos a poner una litera, una litera. O no, no, a lo mejor se pelea, ¿no? Ponemos una cama para separadas, para que no se peleen. A ver, mi amor. Mi amor. Se te olvida Oriana. ¿Tú crees que ella va a dejar que Juan Carlito se quede con nosotros? Que él esté precisamente conmigo. Oriana. Debería avisarme, ¿no? Aquí viene la gran noticia. Cinco. Acción. ¿Aló? Oriana. Ay, Juan, mi amor. Sabes que tengo como una angustia, como un sobresalto. ¿Tú estás bien? Oriana. Juan Carlitos apareció. ¿Cómo? Pero, 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 ¿dónde? ¿Cómo? Yo quiero verlo, Juan. Ya, tranquila, cálmate, cálmate, ¿sí? No los van a traer, pero, pero hay que ser pacientes. Juan, estoy temblando. Juan. Ay, Juan, yo no puedo con esto sola. Tú puedes, por favor, venir. Es que... Ay, Juan, ¿tú te imaginas que... ¿Qué? Que Juan Carlitos no nos reconozca. O que de pronto me vea y me rechace porque se acuerde que yo lo abandoné. Ay, Juan, yo no puedo. Juan, Juan, por favor, ven. Ven, que te necesito. Sí, sí. Ya voy saliendo para allá. Ya voy saliendo para allá. Tengo que ir a casa de Oriana. ¿Te podrás imaginar cómo se puso? Sí, claro, mi amor. Yo, yo te entiendo. El momento lo exige. Gracias, bella. Ay, amiguita, ¿y para dónde fue Juan? ¿Te dejó aquí solita? Fue a ver a su exmujer. Ay, Selena. A mí me alegra que Juan haya encontrado a su hijo y todo bello, pero... Ay, pero ahora esa mujercita va a estar encima de él todo el tiempo. Ay, pero... Pero yo no tengo nada a qué temer, ¿verdad? Claro que no. Ay, tranquila. ¿Y esta niña? Es la... La hija que recuerdo. Es mi hija. Pero usted no tuvo esta niña con su esposa. Sino con la señora elegante que mencionó el muchacho allá afuera, ¿no? ¿La señora elegante? Sí. Esa hija es de ella. Esa mujer. Tienes razón, Magdalena. Yo... Yo tuve a esa niña con... Con esa amante. ¿Y estaba separado de su esposa? ¿O en este romance nació esta niña? ¿No se acuerda? Bueno, lo... Lo que recuerdo es que... Es que fue un trato. Sí, eso fue... Fue un trato que... Yo debo haber sido un hombre sediento de poder, de dinero, sin escrúpulos, porque... Porque yo sé que ella me ofreció algo. No sé qué fue, pero... No sé qué fue, pero... Pero yo lo acepté. ¿Y qué parte del trato era la suya? No sé cómo... Pude hacer algo así. Un hijo. El trato era que yo tenía que tener un hijo con ella. ¿Pero y su esposa? ¿Y sus otros hijos? Nunca lo supieron. Estás viendo, Magdalena, porque no me gusta recordar nada. Cada vez que recuerdo algo me doy cuenta que soy una basura, un sinvergüenza, exactamente lo que mi mamá quiso que fuese. Y es por eso que no me gusta recordar nada, Magdalena. Ya ves. Esto es lo que soy. En verdad, este es el hombre que soy. Y no lo puedo ocultar, no lo puedo negar. Yo... No soy el hombre que tú crees que soy. Yo soy un tipo que... Que no le importa destruirle la vida a nadie con tal de ganar dinero. Eso es lo que soy. Un sinvergüenza, un tipo sin escrúpulo. No. Ese no es usted. No es el hombre que yo conozco. No es el René. Yo conozco un hombre bueno, un hombre arrepentido. Ese es el René que yo conozco. Deje de atormentarse. ¿Y de qué me sirve arrepentirme por todo lo que he hecho? Ya el daño que hice es irreparable. Yo no soy el hombre que tú crees que soy. Después de conocer todo esto, te juro que te voy a entender si... Si no me quieres ver más nunca. Eso no es verdad. Después de esto me doy cuenta que usted es un hombre mejor. Que es un hombre muy valiente. Porque tiene que ser un hombre muy valiente para poder... Enfrentarse a todas estas verdades que son difíciles de aceptar. Después de esto estoy tan clara. René, usted no es ese hombre del pasado. Usted es un hombre nuevo. Y de ese hombre nuevo es... ...de quien yo me amé. Bueno, parece que el intercambio de los muchachos dio resultado. ¿Cómo le fue con Gustavo? Bueno, bien, señor juez. Gustavo es un muchacho muy inteligente, sí. Y muy hacendoso. Y a mí con Romano me fue espectacular. Comimos, jugamos, alquilamos películas. Imagínese usted. Era el lunes y no se quería regresar. Sí, pero porque estaba entretenido. Porque es que usted sabe cómo son los muchachos con esos computadores. Y el mío ya está como pieza de museo. ¿Legalmente habrá algún procedimiento a partir de hoy? Podríamos empezar un proceso quizá bastante largo para demostrar quién está más capacitado para obtener la custodia. Pero, debido a los atenuantes que alega la señora Fernanda, creo que el caso está resuelto. ¿Atenuantes? ¿Cuáles atenuantes? Bueno, la doctora Lobo dice que hubo un acercamiento entre ella y el señor Tyro. Si ellos decidieron vivir como pareja o casarse, ya no hay más discusión. Ellos podrían conservar a sus hijos sin perjudicar a ninguno. Un momentito. ¡Ay, mi amor! ¡Señora Maña! ¡Señora Maña! ¿Qué pasa, mi hijo? ¡Habla! ¡Increíble que contarle! Nicolón, Nelly. ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Contrólate! ¡No está viendo todo el que te ves! Disculpe, señora Maya, discúlpeme Es que en este momento yo no puedo controlar mi emoción No puedo, mire Mire, mire Lo que pasa es que Dime ¡Apareció su hijo! ¡Sí! 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 ¡Apareció! Por fin, después de dos años Dos años y una malla apareció el hijo de Juan ¡El hijo perdido de Juan! ¡Ay, mi amor, Juan Carlitos! Aquí nuestro hijo con nosotros Es que... ¡Ay, mi amor! Yo no sabía, yo no te lo dije Sí, 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 Oriana, era eso, era eso Que nuestro hijo iba a aparecer Ay, yo estoy tan contenta, Juan El regreso de mi nieto viene a cambiar muchas cosas Oriana, debes tener mucha fortaleza Porque ahora es que viene lo duro ¡Telma! Juan, ¿y tú cómo te enteraste de todo esto? Bueno, prácticamente desde el día que desapareció Juan Carlitos Yo contraté a un investigador Para que trabajara en ello Y bueno, lo ubicó en un orfanato ¿Un orfanato? Ay, Dios mío, pero cuántas carencias Ha debido tener mi nieto Y nosotros que podíamos haberle dado tanto Mamá, y se lo vamos a dar Se lo vamos a dar Todo lo que no tuvo por mi culpa Ahora, ahora yo voy a ser una doble madre para él Así es, mi amor, así es Por favor, Telma Prepárale un tilo bien cargado a Oriana Y le echas tu gotica No, no, no Yo no quiero tilo, yo no quiero té, no quiero nada Mamá, mi amor, lo único que quiero es Es que estés aquí para cuando nuestro hijo llegue, ¿sí? Permíteme regalarle ese momento a Juan Carlitos Sí, sí, Oriana, aquí estaré Así será Doctora Revuelta Diga usted su versión de esta historia, por favor Muy bien, señor juez Escuche La señora Fernanda Lobo Ha abusado de esta situación Manipulando al señor Jairo Restrepo Y a su hijo Romano Comprándoles regalitos Metiéndosele en la casa Y respetando un hogar constituido Eso no es así Ellos no son una pareja estable Y si así lo fueran Yo simplemente he querido ser amable con el hombre que ha criado a mi hijo todos estos años Amable Metiéndosele en la casa y besándolo a la fuerza Si te la pasas insinuándotele Y me lo tienes así todo confundido Sí, eso sí es verdad Eso es verdad, señor juez Porque ella se la pasa ahí agarrándome la manito Y dejando colgadita a ella para que después vea ¡Vean! ¡Por favor! Mire, eh Quizá es posible que me haya excedido un poco Pero por favor entienda Acabo de recuperar a mi hijo Y por consiguiente quiero estar junto a él para recuperar todos estos años Por eso le he comprado los regalos ¿Es que acaso me va a condenar por quererlo? No, no, yo entiendo que una madre quiera acercarse a su hijo Pero estamos hablando del padre ¿O es que usted se confundió? Claro que no Lo que... Lo que ha ocurrido entre el señor Jairo y yo No ha sido nada planificado Simplemente... Sucedió Ocurrió Y bueno, usted debe entender También ante una situación como esta Pues verdaderamente eso sería lo ideal Y... Él es tan bello Tan... Tan... Tan hombre Tan ideal para formar una familia Que en realidad... En realidad... Pues lo único malo que tiene... Es la mujercita esa Yo... Sinceramente... No sé cómo vamos a resolver este tira y encoge Que usted... Se entendiera con la celulona lobo... Me parece lo más conveniente Por el caso contrario... Si usted... Hace otra cosa distinta... Puede irse despidiendo de su hijo Lo que pasa es que... Es que Juan en su anterior matrimonio tuvo un hijo Y bueno, la que fue su esposa lo perdió en un centro comercial hace dos años Pero lo más importante es que ya apareció Y la tortura de Juan se terminó ¿Cómo nadie sabía esa historia de Juan? Es que ni siquiera a mí me lo había querido contar Y yo lo entiendo, ¿sabes? No debe ser fácil manejar una situación como esa Y perder a un hijo menos Bueno, al final Juan es muy reservado Uy, qué tragedia ha vivido ese hombre Perder a un hijo Qué horrible Con razón era tan mujeriego Porque de alguna manera tenía que... No sé, que escapar de esa vida tan dura, ¿no? Pobrecito Pobrecito Juan, tan contento que se veía ahí Todo el dolor tan grande que ocultaba su vida, ¿no? Mire, su señoría, aquí todo el mundo habla y opina sobre lo que yo siento Usted, ¿por qué no me pregunta directamente a mí que yo no soy ningún mudo? Ni ningún bolsa Porque hay que escuchar a las partes Bueno, pues esta parte, o sea, mi persona no está ni remotamente interesada en esta parte, o sea, esta señora Mientras que esta otra parte, bueno, esta sí es la que me mueve el piso Pero es que aquí no estamos hablando de mi vida en pareja, ¿no, señor? Sino del futuro de los muchachos Tiene razón Sin embargo, ¿sabe cuál es la gran solución? Que usted sea pareja de la señora Dogo Pues lo sería, pero no lo es Entonces echemosle coco a otra solución ¿Por qué esa no es? Épale, no es que esta señora está loca Sí, es que se metió allá a mi casa, la alborotó y ahora cree que tiene derecho, ¿no? Pues no Si se la sigue tirando ahí de mucha comiquita, pues le quito al otro muchacho Y me quedo con los dos Así es Pues te salió el tiro por la culata Ahorita todo el mundo le va a tener lástima al pobrecito de Juan Porque el hijito ese perdido regresó a su casa Ay, ya, pero tranquilo, si yo sé lo que hago Ahora no lo van a ver como el bígamo que es Esta jugada nos va a dar tiempo para pensar qué vamos a hacer con Manuela, que nos tiene vigilados Sí, esa es otra que me tiene verde Que en mi cara me dijo que yo había hecho todo eso Bueno, pero ¿y acaso yo tengo la culpa de que tú no sepas disimular y ocultar tus jugadas sucias, Luis? ¿No será más bien que la matrona esa es más inteligente que tú? Sin temblar me dijo que yo había falsificado el acta de divorcio de Juan para arruinarlo Ella lo sabe todo ¿Y tú qué le dijiste? No me digas que abriste la bocota y se lo contaste todo Está bastante afectada, ¿no? Claro, Juan, no es para menos Juan, quiero pedirte que te quedes con Oriana ¿Quiere quedara cuándo? ¿Dónde? Aquí, que te mueves aquí, a la casa con la que es tu esposa Tú no puedes dejar a mi hija sola No, ya va, un momentico, Manuela Yo tengo a mi esposa que está esperando a un hijo mío Y está en mi casa Y a ella sí es verdad que no la puedo dejar sola Te repito que tú no puedes dejar a Oriana sola Tienes que venirte aquí con la que es legalmente tu esposa La otra, es eso, es la otra O tú quieres que te recuerde que si yo hablo vas preso Qué fastidio, es que nada más me imagino la cara de la estúpida de la Oriana Aprovechándose de la caída para metérsele por los ojos a Juan Nada más yo me la imagino, es que no... Hola, hola Ana Hola Se fue lo de tu caso, qué pena ¿Mi caso? Sí, en el consejo de escuela La profesora Pamela nos comentó que habías pedido retirar el semestre para terminar tu embarazo Y el consejo ya lo aprobó ¿Qué? Pero, pero profesora, yo no he pedido retirar ningún semestre ¿Cómo, cómo que el consejo ya lo aprobó? Sí, además no pareció sensato porque ya estás a punto de dar a luz Manuela, yo creo que podemos llegar a algo más si conversamos como personas sensatas Nos estamos dejando llevar por la emoción de que Juan Carlitos apareció Y créame que no hay nadie más contento por ese hecho que yo Pero tampoco me puedo olvidar que tengo a otro hijo que está por nacer Juan, si vas a la cárcel podrías perder a los dos Yo quiero que les quede claro que yo estoy cumpliendo con mis compromisos Tanto con Oriana como con Ana Jesús Ya que estoy, ¿no? Poniéndole mi hombro a Oriana Sí, sí, si de eso, pues no hay duda Y se te agradece, ¿sabes? Se te agradece porque tu esposa es mi hija Ahora, yo no te estoy pidiendo que dejes de ver a Ana, no Ella te va a dar un hijo, ¿verdad? Bueno, que se hace Te estoy pidiendo que le respondas a tu esposa que es Oriana La otra, la otra es la amante que te quedó preñada Y tú tienes a tu esposa aquí y a tu amante allá ¿Cuál es el problema? Como todos los hombres, ¿verdad, Reinaldo? Decís más cuando callas que cuando hablas ¿Te quedó claro? Permiso Juan, yo entiendo cuál es tu posición Pero no le lleves la contraria a Manuela Mira, habla con tu mujer Mira, al final las otras entiendes Reinaldo es el punto débil de Manuela Y la debilidad de él son las mujeres como yo Los Ponce de León nos están pisando los talones Y si prueban que la sentencia es falsa Yo voy a ir preso Y si yo me hundo, te hundes tú Eso no va a pasar Te falta el guáramo de Juan Eres un cobarde, chico Yo no voy a permitir que Manuela demuestre nada Hasta no ver a Juan preso Y a la marginal de Ana Trabajando como jugonera Para mantener al monito que va a tener Ay, es que no lo puedo creer, Selena ¿Cómo se le ocurre a la profesora Pamela Decir que yo quiero retirar el semestre? ¿Por qué una serpiente venenosa Arrastrada por el suelo? Esa tipa la tiene agarrada contigo, Ana Y tú tienes que averiguar por qué Ay, no, es que yo lo entiendo Como un consejo de escuela Le hace caso a la profesora Pamela Sin ni siquiera recibir una carta mía Yo soy la única que puede retirar el semestre, Selena Sí, pero tú sabes que su voz Tiene mucho peso en este consejo Y ya tú lo oíste A los profesores les pareció correcto Te ven con aquella barrigota Ellos dirían, bueno Esta pa' que raspa, mejor que se retire Eso fue Ay, es que tú no te imaginas la rabia que siento en este momento, Selena Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados Yo no me voy a quedar de brazos cruzados No, no, pero cálmate, pues Cálmate, acuérdate de la barriguita Hola, hola, hola Ana, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras así? Es que tú Tuve que Que retirar un semestre por recomendación de unos profesores Y estoy muy triste por eso Miñita, vale Escúchale, pero no llores No te pongas así, qué mal Simplemente lo que pasó fue que el juez se dejó llevar por la versión de esa mujer Con ese lagrimero y esa moquiadera Pues convence hasta al más duro Bueno, ¿y usted por qué no suelte una lagrimita? ¿Por qué no hizo un pucherito? ¿O esa carita de buenipú que usted sabe hacer? Así es, para ver cómo vio el señor juez Ah, o sea que ahora la culpa es mía Porque no soy una cuaima manipuladora ¿Es esa la mujer que usted quiere como esposa? Pues muy bien Vamos, Caminio Vaya y búsquela Que allá afuera está la gorda esa de la Fernanda ¡Vaya pues! ¡Eso! Ese es el carácter que usted debía haber demostrado ya delante del juez ¿Dónde es que está mi yego ahora vi? A ver Aquí, mi amor Aquí Ya entendí todo ¡Para ya, gato, ñaragato! Usted a kilómetro de mi mar, ¿eh? Usted como que es masoquista, ¿no? Ay, ya, mi amor Ya dejan, por favor, de actuar Y vayan donde el juez que quiera hablar con ustedes dos Ay, mi tío El destino nos unió hace tanto tiempo Y créeme Estaremos juntos por siempre Y ya, deja de disimular delante de este figurín Que asuma nuestra verdad Adiós ¿Por qué ustedes alegan demencia de la señora Fernanda Lobo Para poder quedarse con los dos jóvenes? Ay, pues ¿por qué va a ser? Porque es que le patina la azotea Se le quemó el disco duro Mejor dicho, se le tostó la arepa, ¿sí? Que esa señora ahora me quiere engatusar Y se está inventando que yo le estoy cantando bolerito Y a las patas del oído Ah, ¿cómo le parece? Y eso no es así Mire, señor juez Para tener la custodia de un niño No solo hay que tener solvencia económica y buena conducta Sino que es de vital importancia La salud psíquica y emocional ¿A dónde quiere llegar, doctora? A que se nos realice una prueba psicológica a los tres Para ver quién está más apto para criar a esos muchachos ¿Qué? Fernanda, pues estás loca Pues usted está tres veces pegó Hola, papi Hola ¿Y Juan? Se fue a buscar sus cosas Se viene a vivir contigo, mi amor ¿En serio? ¿Juan va a regresar? Ay, Dios mío Soy la mujer más feliz del mundo Yo también soy muy feliz, mi amor No solamente porque voy a recuperar a mi nieto Sino que va a regresar la alegría a esta casa ¿Cómo se plantea la relación de la causalidad jurídica? Que sepa contestar, que sepa contestar Bueno Esto se plantea de la siguiente manera A Es un hecho delictivo ¿Qué quiero decir con esto? Es la acción de matar Matar Que esto inmediatamente produce B ¿Qué significa B? La víctima Es la consecuencia de la víctima Y eso produce C Que es la pena Eso significa que Es el castigo que se le aplica Al individuo o asesino en cuestión ¿Ve? La verdad que no me imagino Cómo pudo resolver esto Como siempre se la paso a dormir en mi clase Pero está bien, está bien Me impresionó Continuemos entonces ¿Cómo se plantea El pago de una deuda? A ver Señorita Johnson Levántese ¿Cómo se plantea el pago de una deuda? Bueno, profesor El pago de una deuda Se plantea Se plantea Frente Al deudor Al deudor Siempre Bachelet Bachelet Tome sus cosas Y se me retira Tiene dos negativos Bueno, yo te voy a decir una cosa Ay, hermano ¿Cuál es el aplique? Tú me lo dices Y yo me retiro a la universidad Ay, no pasa nada Primero Escuche No soy su pana Y segundo Se me va o le coloco otro negativo Profesor Pero si soy yo la que no sabe la respuesta ¿Por qué le tiene que poner negativo? Un negativo más a la una Un negativo más a las dos Un negativo más a las tres Se me retira del aula, por favor Amor, caminando, vale Por favor Dios Eso no es justo Tú, por saboteadora Te me quedas hasta el final de la clase Nuevamente tengo que hablar contigo Pamela, eres un genio Todo está saliendo como lo planeaste Juan se va a venir a vivir aquí conmigo Y va a dejar por fin a la barri gorda estúpida esa Pero Juan cayó en esa trampa mucho más rápido de lo que pensamos ¿Ves que te dije? Que tienes que aprender a conocer las debilidades de tu enemigo, Oriana Ahora lo que tenemos que hacer es preparar la llegada de mi hijo Ay, Pamela, tus ideas son buenísimas Sí, eso es cierto Hay que festejar esto a lo grande, Oriana Ay, gracias de verdad por quitarme de encima el combito ese del bastardito con... Con su mamá Pamela Pamela, estuve en la universidad y me dijeron que por consejo tuyo Me habían retirado del semestre ¿Por qué hiciste eso, Pamela? Ana, pero si lo hice por tu bien Para que no te esfuerces tanto Y tu hijo nazca sano, ¿cómo tiene que ser? La universidad no es ningún esfuerzo para mí Y yo estoy embarazada, no enferma ¿Hasta cuándo lo voy a decir? Ana, tan linda Linda, es que tú me recuerdas tanto cuando yo estaba embarazada Te lo juro, es que es impresionante Tú sabes que todas las mujeres nos ponemos tercas y sensibles Yo me imagino que tú tienes que estar más sensible porque te enteraste que apareció el hijo perdido de Juan Ana, te sientes celosa, ¿verdad? Bueno, sí, sí, estoy celosa, pero me sé controlar Bueno, Ana, pero tú tienes que entender que Oriana es tuyo, que es que tú Y que el hijo de ella está primero que el tuyo Yo sé que es difícil ser la segundona Pero Juan te quiere y eso no va a cambiar Que te lo digo yo O sea, tranquila, mi amor Mira, princesa, yo te espero aquí y allá afuera pegado a la puerta, ¿viste? Mientras terminaba hablar con el profesor De ahí Ay, Greta, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque si sigues así vas a perder el semestre Tú me quieres hacer la vida imposible para que yo fracase Pero no vas a poder, yo me sé defender muy bien de ti Y pronto voy a liberarme por completo, yo vas a ver No, 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 mira, Greta, escúchame bien, ¿eh? Si tú no le prestas la debida atención a mi materia Mi deber como excelente profesor que soy es reprobarte Y eso es algo que de verdad, mira, no me gustaría Ni como docente y, bueno, porque yo a ti te amo, vida mía, por eso Ay, por favor, los pervertidos como tú no aman a nadie ¿Por qué no buscas a Elvirita? Y ojalá se los trague a la tierra a los dos Pero a mí no me buscas más porque yo no voy a tener nunca más Y jamás y nunca nada contigo ¿Oíste? ¿Entendiste, profesor Jirafales? Te voy a desaparecer, mono Eso júralo Dios, me siento entre la espada y la pared Reinaldo tiene razón Yo tengo que resolver esta situación de la mejor manera ¿Qué pasó, bonita? ¿Por qué no estás en la universidad? El consejo de escuela consideró que yo no debería seguir asistiendo a la universidad En mi estado Tú sabes, son demasiado considerados Me congelaron el semestre Bueno, mi amor A lo mejor es lo más conveniente, ¿sí? Mira que ya la fecha del parto se acerca Y tú no estás para esos trotes, ¿no, señor? A lo mejor ibas a perder alguna materia Ven Ay, Juan ¿Qué pasó con Oriana? Bueno, ella está muy afectada Una mezcla de emoción, culpa, miedo En fin Tenemos que esperar a que traigan a Juan Carlitos Ya en las próximas horas él estará con nosotros Te vi... Te vi escribiendo en nuestro cuaderno de la verdad ¿Qué escribiste? ¿Puedo leerlo? ¿Cómo te fue en el casting? Me lo suspendieron ¿Por qué? Bueno, no sé Estoy esperando a que Ferrari me llame ¿Y a ti qué te pasa? Es Greta Me tiene mal Y bueno, vine a hablar con ella Pero tu servidumbre me dijo que no ha llegado a la universidad Ay, pero no hay que ser tan inteligente Para saber encima de quién está Está con Wilfred Ay, pero chico Déjala sola Tranquila Que eso se le va a pasar Escucha Y escúchame bien, ¿eh? Ese come sobres no me va a quitar la mano Que alimentará mi cartera Y Greta Tiene que entender que es mía Tal o temprano va a entender Por las buenas o por las malas Pero es mía Papito frito Yo te puedo quitar esa rabia rapidita Sí Hola, mi Ana bonita Quiero que sepas que te amo muchísimo Y que nunca nada podrá alejarme de ti Que si me voy por unos días Es solo porque al fin he encontrado a mi hijo Y no quisiera que este momento extraordinario de mi vida Creara un disgusto entre nosotros Tú sabes que tengo más de dos años deseando que este día llegara Esperando que Juan Carlitos me gritara otra vez Papá Esperando dos años para abrazarlo y darle la bendición ¿Qué pasó, bonita? ¿No lo vas a terminar de leer? No No lo necesito, Juan ¿Tú crees que yo no entiendo por lo que está pasando? Yo sé que este es tu momento ¿Cómo me voy a molestar porque quiero reencontrarte con tu hijo, mi amor? Bueno, no sé Pensé que se podía malinterpretar No sé Es que yo tengo una mezcla de emoción y de nervios al mismo tiempo Es que, mi vida, yo estoy sintiendo que volví a nacer Que estoy despertando de un largo letargo Ay, mi vida Yo sé que estás lleno de felicidad Y a mí también me contenta muchísimo Mira Yo sé que al final se te va a borrar Esa manchita de tristeza que tienes en tus ojos Está bonito Mira, y Y yo voy a tener el honor de conocer a Juan Carlitos, ¿verdad? Porque yo quiero verlo, yo quiero conocerlo Y yo quiero estar ahí justo en el momento que te lo entreguen, mi amor Claro que sí, claro que sí Y vas a ver que es el niño más hermoso del mundo Bueno, claro Porque el otro niño más hermoso de este mundo No ha nacido Pero, bonita, yo Yo prefiero que sea en otro momento, ¿sí? Porque ahora ¿Por qué? Porque este momento es de Oriana Claro, ella es la madre de tu hijo, Edi Y aunque me cueste admitirlo Esta felicidad es Es de ustedes dos No, no No te preocupes, Juan No te pongas así porque Porque Ya pronto va a llegar la felicidad Que me toca compartir contigo Gracias por acompañarme en los momentos más difíciles Bueno, sobre todo por no juzgarme Bueno Bueno, todo lo que haya hecho antes de mí quedó en el pasado Lo único que me importa es el presente y el futuro Bueno, usted es un hombre nuevo y Dios le dio una segunda oportunidad Es cierto Así que Adiós, René Cárdenas Y bienvenido, Renato Rizzo Claro que sí Mucho gusto Renato Rizzo recién nacido Mucho gusto Renato Rizzo recién nacido Gracias, Dios, por hacerme un hombre nuevo Soy un hombre nuevo Un hombre nuevo soy Que nació del fuego como el ave fénizoy Pero qué rico Como que voy a tener que cantar más seguido para que me den premios como este No, no era un premio, era para que se callara Ah, sí Bueno, papá Dios, yo tampoco canto tan feo ¿Qué pasa todo esto? Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el viento No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas y no quiero pensar No sé qué es un Juan, mi amor, pero te tienes que mudar, tan lejos es Entiende que es para que la primera impresión de Juan Carlitos sea que todo siga igual Ya ha tenido suficiente con que haya estado sin sus padres dos años Dos años, bonita, dos años Y bueno, ahora al fin aparece y yo no puedo llegar y decirle a Juan Carlitos que chévere fue verte Pero ahora resulta que me tengo que ir porque ya yo no vivo con tu mamá Mi amor, se trata de una criatura de seis añitos Sí, mi amor Yo entiendo De verdad, yo entiendo Solo que lo entiendo con la cabeza Pero no con el corazón Tú me entiendes a mí Claro que te entiendo, bonita, claro que sí Pero no te pongas así Me pones peor a mí, me lo pones más difícil ¿Crees que yo me pongo feliz por dejarte aquí aunque sea solo unos días? Me revienta el alma dejarte aquí Ay, bueno Tampoco es para tanto, no te pongas así, mi amor No seas gafito Como decía mi papá Yo soy una mujer del tamaño de las responsabilidades que se le presenta Yo te entiendo, de verdad Tú vas a ver que este amor lo puede todo, todo, todo Y lo vamos a resistir, ya vas a ver Si pasamos esta prueba, no importa lo que se nos presente en el camino Porque igualito lo vamos a resistir Sí, mi amor, yo sé que sí Yo te entiendo, yo entiendo todo Ahora Ahora vete Ve a ver a tu hijo Anda, vete Te amo Que Dios te bendiga, mi amor Amén No, Julieta, mi amor Si aquí está diluviando Bueno, que es muy peligroso agarrar carretera a esta hora de la noche, mi amor ¿Tu papito está ahí? Bueno No, mi vida Cualquier cosa, por favor, me llamas al celular Te veo mañana Bueno, mi amor Que Dios te bendiga Adiós Que Julieta se va a quedar con su papá Pero como que alguien le va a dar gripa Bueno, porque Alguien que estoy viendo y no quiero decirle el nombre Inventó bañarse bajo la lluvia Ay, pero como que alguien que no quiero decir el nombre Está muy consentido A ver Mi fiebre tiende Yo estoy divinamente Yo sí soy consentido ¿Y qué pasa? Le hago una sopita Una sopita ¿Y cómo tú vas a hacer aquí una sopa? Bueno, si hay agua y un sobre, yo hago sopa Y además Yo misma se la preparo Venga No sé Se quita esa ropa mojada Se calienta con la chimenea Mientras que yo Le traigo una sopita Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? Porque tus mil te quiero Siempre se los lleva el viento Por favor, chorlito Dame la dirección De donde está Juan No, señor No te lo voy a decir Tú no tienes nada que buscar allá A estas altas horas de la noche No, señor Con esa barrigota Mira, no te lo digo Ni que me pongas a Selena Ven adelante de mí Torturándome con esos pechos firmes de nudo No te lo digo Uy, pero tú vas a seguir, chico Uy, pégame Pero Uy, enfermo Bueno, está bien No me lo digan Pero yo lo voy a encontrar Porque en algún lugar de esta agenda Debe estar anotado Pero tú me vas a acompañar, ¿verdad, negrita? Ay, no sé, Ana De verdad que no me parece, chica Tú qué vas a hacer para allá Vas a sufrir más viendo lo que eres mujer Tampoco tienes que andar de martir Concha, ustedes no me entienden Yo lo único que quiero Es verlo de lejos No sé Me asomaré desde el carro de Chorlito Para verlo Es que yo me muero Por verle la cara Y la sonrisa A Juan cuando vea a su hijo Y se reencuentre con él No, hombre, qué carro Ni que nada Yo lo tengo haciéndole el servicio No, no, no Además eso queda muy lejos Más allá de más nunca Y si Juan se entera Soy un oxiso Me mata Con ustedes o sin ustedes Yo voy a ir Porque yo voy a ver a Juan Es que cuando yo lo vi salir de aquí Con su maletica Yo Yo tuve el presentimiento De que no lo iba a volver a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está la dirección! ¡La encontré! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.